Shuba We gonna make you dance We gonna make you sweat We gonna make you dance We gonna make you sweat Vamos mira pa' gozar Tu sabes que va por la Esto es mira del caribe sintiendo la forma en la ola del mar Hey, I wanna see you dance Hey, I wanna see you move Hey, no pares de bailar Hey, me gusta tu actitud Si tu sabes que te gusta el party De no hay drama ya no jones mami Vito y vito mira un buaván Vito se ve que esta en Miami Mami Esto me viene que todo el mundo lo baila Escucha Su, su, oh Yeah, Loco Pejuana Produce La Cambra Tata, tata, tato, let's go Huh, huh Yeah Su, su, su Tata, 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 t